Tres diferencias entre los inversores y los traders. En primer lugar, tenemos que los inversionistas se dedican a invertir su dinero pensando en el largo plazo. Básicamente, ellos se mentalizan de que deben esperar meses, incluso años, para poder tener resultados. Mientras que los traders se dedican a invertir su dinero, pero en operaciones puntuales que les permite tener resultados en minutos, incluso en algunos días. En segundo lugar, tenemos que los inversionistas generalmente no necesitan conocer análisis técnico nivel avanzado. Mientras que los traders, como operan en el corto plazo, sí necesitan conocer y dominar muy bien el análisis técnico nivel avanzado. Es la razón por la cual, para ser un trader, necesitas educarte mucho más que para ser un inversor. Y en tercer lugar, tenemos que un inversor, si no tiene conocimiento de análisis técnico nivel avanzado, no puede ser un trader. Mientras que un trader, por conocer el análisis técnico avanzado, puede también cumplir la función de inversor, siempre y cuando distribuya su capital para invertir y para hacer trading. Y si tú quieres aprender más sobre trading e inversiones, entonces sígueme.